Arranca las clases y te voy a mostrar como hago un separador para geografía. Hice un círculo y después medio que de memoria hice todos los países y escribí geografía en el medio. Quería que tenga colores bien brillantes así que me vine hasta Cortopassi a buscar témperas. Me elegí un par de colores, tenían absolutamente todos. Y ahora sí, una vez que ya tenemos todos los colores, vamos a pintar. El primer color que usé fue el azul y lo mezclé con un poquito de blanco como para formar un celeste para pintar todos los océanos. Y eso hice, pinté todos los océanos con celeste y después con verde todo lo que sería la tierra del planeta Tierra. Quiero que vean lo lindos que son los colores y lo que tienen de genial es que si te manchas la ropa con las témperas lo lavas y sale y eso está buenísimo. Después pinté el fondo con amarillo y con negro, hice todas las letras y el delineado y este es el resultado. La verdad es que a mí me encantó como quedó.